Tuxtepecvip.com Presenta Venimos en la playa, en esa vida besaba Venimos en la arena y la arena nos quemaba Y la arena nos quemaba, y la arena nos quemaba Presenta Venimos en la playa, en esa vida besaba Y ya con el calucito, nos metimos en el agua Nos sentimos en el agua, nos metimos en el agua La playa, el agua se revolvía El agua se revolvía, el agua se revolvía La playa, el agua se revolvía El agua se revolvía, el agua se revolvía A ver el grito de las chicas solteras y gritonas A ver el grito de las chicas solteras y gritonas A ver el grito de las chicas solteras y gritonas A ver el grito de las chicas solteras y gritonas El agua se revolvía El agua se revolvía ¡A ver las manos arriba! 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 ¡A ver las manos arriba y aplaudiendo el ritmo con la música! ¡Eh! 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 ¡Arriba los manos! El agua se revolvía... A ver con las manos arriba ¡A ver las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí enfrente, señoras y señores! ¡Aquí atras las manos! ¡Arriba! Tienen que acompañarse con un grito ¡Ey! 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 ¡Eso es el govila! ¡Atención, atención! ¡Se ha escapado govila del cerón! ¡Se está atacando a todas las mujeres! ¡Ese grito! ¡Eso es el govila del chambol Y se fue directo Hacia mi mujer Mi mujer gritaba Y tranquilamente A mi mujer le contesté ¡Anda! Dile que te duele la cabeza Estás cansada Que los niños oye Que la cocina No puede esperar ¡Anda! Dile que te duele la cabeza Que retina el catre Que los niños oye Que la cocina No puede esperar ¡Hey! ¡Ay! 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 Te quitó el bollado, te quitó la blusa y todos los demás. Y mi mujer gritaba, muy tranquilamente a mi mujer le contesté. Anda, dile que te duele la cabeza, estás cansada. Pero niños oye que la cocina no puede esperar. Anda, dile que te duele la cabeza, que le chine al café, que los niños oye que la cocina no puede esperar. Anda, dile que te duele la cabeza, que estás cansada. Pero niños oye que la cocina no puede esperar. Anda, dile que te duele la cabeza, que le chine al café. Pero niños oye que la cocina no puede esperar. Y ahora sí ponen a aplaudir y gritar todo lo que quieran. Unas mañanitas para todas las mamacitas. ¡No se oye la trompeta! ¡No se oye la trompeta! ¡No se oye la trompeta! el director, también para los locutores para Nelson, perdón, para Néstor para Gaby, para Charay para Jarocho y toda la gente de la mejor 106.5 FM aplauso fuerte para ellos sabemos que hay por ahí un amigo que siempre graba todas las fotografías un gran amigo de los superlamas también los amigos de TwistedFightVIP.com que están en los mejores eventos con todo afecto los amigos de toda la flota que verá esas fotografías, y los superlamas tenemos música para todas las mamás, para todas las chicas gritonas y solteras chicas la voz de Mike Balmori, ese tema se llama El Embrujo se les salen por favor no se ayuden a cantar sube el hermanito sube el hermanito xoxo xoxo Por favor, vivo que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien en tu corazón Lo que significas en mí Déjame por ti, comentarás Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero sin ti Dicen que como te quiero tanto Y aunque tú me traen los amores Segundo me hacen tu amor No importa cosa Si es así Déjame ahí Hechizado y empujado por ti Que me desespero sin ti Con los ropas de este rumbo Que me ame por siempre junto a mí Si es así Déjalo ahí Hechizado y empujado por ti Que me desespero sin ti Que me desespero sin ti Sabes bien en mi corazón Sabes bien en mi corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Y aunque tú me traen los amores Segundo me hacen tu amor No importa cosa Si es así Déjalo ahí Hechizado y empujado por ti Que me ame por siempre Todo loco De este rumbo Quédate por siempre junto a mí Si es así Si es así Déjalo ahí Hechizado y empujado por ti Que me ame por siempre Soy feliz Que no me rompas Este rumbo De este rumbo Que me ame por siempre Cuando a mí ¡Suscríbete! 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 Vámonos a cantar Que se escuche Más fuerte Si es así Déjalo ahí Hechizado y empujado por ti Que me ame por siempre Entonces Todo loco De este rumbo De este rumbo De este rumbo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Las manos arriba, las manos arriba y aplaudiendo a todo el mundo el ritmo de la música. A ver dónde están todas las mujeres que esta noche vinieron a bailar con los superlamas. Dónde están los caballeros que no los vemos tan bien. Ok, ok, ok. Vamos a continuar con esta versión para todos ustedes, con todo su cariño. Sebastián. Vamos a escuchar, amigos. Un poquito de maritón, por favor. Chicas y riconas, quiero que le den un aplauso para Marcos, que les va a cantar esta canción. Marcos y Tocos, ¿no? Si ya no nos lo quieran, sé, no. Están bien, así. ¡Vamos! ¡Susus! Ok. Sí, sí. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. yo no sé lo que es amor no me importa saber lo que he estado en amor amándose una vez yo quise lo recuerdo a quien déjame cuando quieras déjame más suerte déjame un amor de mi esposa cuando quieras déjame 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 Yo no sé lo que es dolor, difícil es salir y sufrir Sé lo que es estar completamente libre, si has rechido muy feliz Con el lío bajo el sol, qué importa si te vas Yo no me gustó por nada, ni nadie en el mundo ya no sé extrañar Déjame, cuando quieras déjame 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 Pero solo, me encanta soledad Cuando yo lloro, de felicidad me va a acabar Solo, solo, me encanta soledad Cuando yo lloro, de felicidad me va a acabar Déjame, cuando quieras déjame 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 Cuando quieras déjame, déjame, con tu boca si te vas, déjame, cuando quieras déjame, déjame, cuando quieras solucionar. Más que un montón de gente levanta su movimiento hacia las manos arriba hacia un lado abajo en todo el mundo, en todo el mundo, golpeando la cámara que está grabando el video a esta, la salida desde el 70 de P.com. Allá atrás con las manos arriba, señoras y señores. Vamos a bailar a este crisis. ¡Sí! ¡Un, dos, tres! 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 Me dedé en la tensa salen mis ojos y se te va, lo voy a decir yo porque tú no estás contigo con la realidad mía, que al me pones, con esto se te va. Díame, déjame, denuevo y entre en mi mirada, estar en tus brazos y saber qué levanto, ¿verdad? tu cuerpo entradito y me pongo acelerado y comienza poco a poco el corazón y me pongo buscando un recuerdo solo me cierro entre tus brazos ya no me sube la cabeza a mi idioma se les avanza por tus manos ya no sabrías por tus manos ya no sabrías que eres una dulce de tiniebla y soy como la motura de novena no sé que nunca me sube el amor y que por mis errores son cañones que no eres un motivo ni una fuerza en la lado para que no me pique un cerveza ¡Negro! ¡Adiós! 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 Quiero acelerar mi voz, quiero acelerar Sentir, me acelerar con ti Acelerar Ritmo, ritmo, eso, ritmo, a Mario Cástulo Vamos a ver, ¿se alcanzaron? ¿Con qué cocinamos, señor director? El bote de cerveza, sí señor ¡Damitud y sabrosa! ¡Damitud y sabrosa! ¡Damitud y sabrosa! ¡Gracias! 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 La primera que suba, la primera que suba. No la señales, súbela. Rápidamente suba. Ya, 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 ya. Se tardó demasiado la señora, le pega a su marido. A todas las amas en casa que se la pasan haciendo su quehacer. Y el marido nunca la saca a pasear. A ver, una U para los maridos que no salgan a pasear, su señora. Esta canción se llama Parece que la hicieran amarradas. Por qué bailande así? Por qué bailande ama? No se voy a morir un montón. Pasarece que la hicieran amarradas. Porque bailande así? à Judas? Porque baila un drama, se pone un montón Las tienen en la casa con los niños Volamos los días de la rutina Son cuando bailan en convivio Son cuando bailan en convivio Son como una bailarina Hay que arreglar la escoba como tú Empiezan a bailar muy sensual Cuidando con el palo de la escoba No para aquí, no para mi mal ¿Qué pasó, qué pasó? No ramas tanto la cuna Aunque se despierte el niño Hasta parece que en la sierra hay amarrada ¿Por qué bailarle así? ¿Por qué bailarle a más? Es que me veo un montón Hasta parece que en la sierra hay amarrada ¿Por qué bailarle así? Porque bailarle a más Se mueven un montón Las tienen en la casa con los niños Volamos los días de la rutina Por eso cuando bailan en convivio Son 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 cuando bailan en convivio Porque bailan de allí, porque bailan de amar, se me ven un montón Se me hace que doña Camelia, antes de ser tejana, era teybolera Ya señora, ya, 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 no se emocione mucho, ya, ya, tranquila, tranquila Un aplauso para doña Camelia, la tejana Muchas gracias, un aplauso para ella Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Bueno, si la escucha, claro, ¿verdad? Vamos a ponerle un placer tomando nuestra música Ay, ay, ay Espero que no la escucha A ver, a ver ¿Qué creen? Sí, sí, ahí está, ahí está, tiene un falso para ir este cabrón Doña Camelia, ya apláquese, por favor Ya, tranquila A ver, ¿quién le gusta de los SuperLama? Se los va a llevar esta noche hoy, ¿quién le gusta? Vean todo, mira, aquí el día de hoy Aquí el día de hoy, el choqui para su persona Carlitos Dunís Le gusta Carlitos Dunís En el medio, el cantante Ah, el mero cantante Allá está, mire Carlitos, Carlitos No, ¿qué le gusta es el peloto? El negrito Allá hasta atrás, vaya para atrás Llévala 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 Los SuperLamas Caballeros Que son fieles Que son fieles Si alguien, aquí está el señor, ¿verdad? Viene con su esposa esta noche Sí, claro, teniendo... La siguiente canción, sí, aquí está, a través de mi familia Llévala 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 Y acordaron la cosa, y acordaron la cosita Y acordaron la cosa, y acordaron la cosita Pero llaman las mujeres, cuando se ponen sin cosas Y acordaron la cosa, y acordaron la cosita Y acordaron la cosa, y acordaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, se llevaron la media, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita El aplauso fuerte para Camelia Latejana Todo tiene un límite, ¿verdad, Mike? Bueno, vamos a calmaros tantito, muchachos, muchachos, ¿ok? Vamos a calmaros tantito La siguiente es una canción de los temas románticos que los superlamas De los temas románticos que los superlamas hemos lanzado Y que la voz de Mike Balmori ha tenido muchísimo éxito Para esta canción que canta Mike Necesitamos que una chica del público suba para que maile a papache No levanten la mano, súbanse Ahí está, aquí enfrente, aquí está La morena de fuego Ahí está Vamos a ver, Mike A ver, buenas noches ¿Con quién vienes, mija? Con mi madre ¿Eres casada? No, soltera Casada, ¿verdad? Soltera Buenas noches, suegra Mija, ¿te vas conmigo a Veracruz? Sí ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Katia ¿Te vas conmigo a Veracruz, Katia? Claro Te vas sábado, domingo y el lunes para atrás Nada más vamos, llegamos, pum, pum y para atrás Ok ¿Estás de acuerdo? Señora, ¿qué hija más difícil tiene? ¿Quieres ser mi novia esta noche? Claro Katia Entonces te voy a dedicar esta canción Y ustedes nos van a ayudar a cantar Puedes abrazarme y hacerme todo lo que quieras en esta canción ¿Estás de acuerdo o subimos a alguien más? Oye, está tu marido con una chiquilla ahí ¿No es tu marido? ¿Solita? ¿Segura? Ok, yo aquí va Dice así Los ojos de los árboles Las luces y tantos que se llamaron antes En aquel verano cometiendo Pero sabes, aunque eso ya nunca vuelva Yo siempre se hace con amor de verdad Y soy Mi primer amor Vamos a amurarme porque no estaré llegando a Camelia La planta Del sector de secondo Ya se fue Hora siempre Ya falsa cuando las ánguas Un gran director Su espe문 Hay voces Y a Efendimiz Que ya nos escuchan Del verano Ya se fue Cantemos todos Dice Mi amor es el mar y me mejor no Más poder ser grande para el ser vivo Tendrán otros verás Tendrán otros amores pero sé que en mi ser vivirá, mi amor vivirá, mi primer amor, tu ser tu no hay más, así será, mi amor, tu ser tu no hay más, así será, mi amor, tu ser tu no hay más. Vamos a cantar por favor, que se escuche muy, muy, muy fuerte, todos. Sé que en mi ser vivirá, mi amor vivirá, mi primer amor, mi amor vivirá, mi primer amor. ¡El sol, el sol, el sol, el sol! Gracias. ¿Qué hiciste antes de venir a ver a los super namas? Enseguida nada malo. Gracias. Gracias. ¿Ya se cansaron? ¡El grito de Tuxtepe, Oaxaca! Pero que si ya nos vinieron a reclamar de este lado, hay una señora que dice que es abuelita de Doña Camelia, ya nos vino a reclamar, que quiere subir también un aplauso fuerte, vamos a recibirla, ella es... ¡Gaviota! Con todo el respeto, para todos los de ellos estados, representándonos con la justicia. ¡Gaviota! Casi se sabrán mucho! Si ella solo me contesta Si le digo vamos a la cama me contesta Ven acá a la luz No te veo Si me saco, me tomejo el saco me contesta Ven acá a la luz Si ella se consigue con solo amante con bailar No hay pico medicina para arrebella su madre Que no vuelve, muere, muere, muere su corazón Y una vez con pecado no la puede sacar No hay pico medicina para arrebella su madre No hay pico medicina para arrebella su madre Y una discoteca yo no la puedo sacar Muchachas no me acerquen porque tengo dos hijos de él Y otro que viene en el camino Ven, 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 ven Ven, 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 ven Si le digo quítate la ropa me contesta ¡Suscríbete al canal!